Con la moral alta, tras las victorias conseguidas fuera de casa en las últimas jornadas, el Sporting de Alcázar afrontaba el partido que lograra confirmar la dinámica positiva del equipo, enfrente el Atlético Osa, un equipo recién ascendido a la categoría y que ha empezado la temporada de manera notable, lo que le ha valido para colocarse en las posiciones medias altas del grupo 1 de preferente. Gran primera mitad donde los alcazareños pudieron marcharse al descanso con una renta suficiente de goles, haciendo bueno el tópico futbolístico de quien perdona no gana. Primeros 45 minutos con ocasiones para Kini, Antoni y Omingi, que no culminaron en gol, mientras que los albaceteños apenas pusieron en apuros la portería esportinguista. Nada podía presagiar lo que ocurrió al inicio de la segunda mitad, cuando a los tres minutos un fallo en la defensa de un córner facilitó el primer gol de los oseños, obra de Joaquín, quien remató sin oposición en el área pequeña. Siete minutos después, en el 54 y casi sin tiempo para reaccionar, Noel no consiguió blocar un balón frontal botado desde el centro del campo en un lanzamiento de falta, dejando el balón a placer para que Luis Rafael Polanco colocara el 0-2 en el marcador. Con 40 minutos por delante, el técnico local hizo sendos cambios que provocaran la reacción alcazareña. Álvaro Martínez redibujó a su equipo sobre el campo en busca del gol que animara a los suyos hacia la remontada. Todo se vendría abajo cuando en el minuto 74, Alex Palague se autoexpulsó, tras dirigirse al árbitro de malas formas, dejando a su equipo con 10 jugadores. 0-2 en el marcador y 15 minutos para intentar crear peligro sobre la portería albaceteña. Tras esto, el Sporting de Alcázar poco pudo hacer, pasando los minutos sin apenas ocasiones e incluso pudiendo recibir algún gol más. Con esta derrota, el Sporting de Alcázar desciende a la octava posición con 10 puntos en ocho partidos, mientras que el Atlético Osa, que se encontraba en la séptima posición, asciende a la tercera plaza con 12 puntos, con un partido más que San Clemente, que está cuarto con 11 puntos y dos encuentros más que el Campillo, que es quinto con 11 puntos.